¡Hola amigos! Soy Gatotón y hoy voy a hacer algo muy especial. Me voy a comer unas cuantas cebollitas. Ya sabéis que la cebolla es muy buena para la salud, pero es que además de eso pica un poco, amigos. La cebolla apesta, pero además de eso también te genera lloros en los ojos. Así que si vais a picar cebolla, tened mucho cuidado, o si no vais a acabar llorando. ¡Venga, voy a ello! ¡Ahora no respiren de cómo está cebolla! ¡No voy a respirar! ¡Venga, vamos a ello! ¡Ay Dios! ¡Lo que tengo que hacer por audiencia! ¡Lo que tengo que hacer por vosotros! ¡Me voy a comer esta cebolla! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué peste! ¡Qué peste por Dios! ¡Qué asco! Ahora le voy a dar una cebolla a mi mascota Patricio. Veréis lo que pasa. ¡Te va a encantar la cebolla, Patricio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué cebolla eres, Patricio! Y ahora me voy a hacer un batidito de cebollas. ¡Madre mía, mi estómago! ¡Madre mía! ¡Ay Dios mío, que no salgo vivo de esto! ¡No salgo vivo de esto! ¡Qué asco de batido! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Pero qué es esto? ¡Estoy al revés! ¿Qué es esto? Sin duda la cebolla es lo más asqueroso que he probado en mi vida Espero no volver a probar cebolla más en mi vida No quiero más cebolla, no quiero más cebolla Tengo que ir al baño, no me aguanto Tengo que ir al baño La cebolla me ha hecho mucho dolor de estómago Me duele mucho el estómago Tengo que ir al baño Ay, cómo me duele el estómago La maldita cebolla, maldita cebolla No quiero más cebolla No quiero nunca más cebolla No quiero más Me voy a la cama, niños Me voy muy malito Me quiero ir a la cama Os mando un besito de este lindo gatito No quiero más cebolla Gracias.